Congreso Ahora que el director se había ido, yo no estaba particularmente alarmado. Qué mejor situación que la de estar encerrado en una habitación llena de estas estupendas señoras. Si llegaba a hablar con ellas, incluso podría sugerirles que vinieran a mi colegio para hacer un poco de prevención de la crueldad con los niños. No nos vendría nada mal allí. Y entraron hablando sin parar. Empezaron a hacer corridos y a elegir asientos. Y se oían muchas frases del tipo de Ven a sentarte a mi lado, querida Mili. Hola Beatriz, no te he visto desde el último congreso. Qué vestido tan precioso llevas. Decidí quedarme donde estaba y dejarlas celebrar su congreso. Mientras yo seguía amaistrando a mis ratones, pero las observé un rato más por la rendija del biombo, esperaba, esperando a que se, a que se, a que se, a que se, a po, sentasen. ¿Cuántas habría? Calcule que unas doscientas. Las, las filas de atrás fueron las primeras en llenarse. Todas parecían querer sentarse lo más lejos posible de la tarima. En el centro de la última fila había una señora con diminuto sombrero verde que no dejaba de rascarse la nuca. No podía parar. Me fascinaba el modo en que sus dedos rascaban, rascaban continuamente el pelo de la nuca. Si ella hubiera sido que alguien estaba observando desde atrás, estoy seguro que, de que se hubiera sentido azarrada. Pensé si tendría caspa. De repente noté que la señora que estaba a su lado estaba haciendo lo mismo. Y la siguiente y la otra lo hacían todas. Se rascaban como locas el pelo de la nuca. ¿Tendrían pulgas en el pelo? Era más probable que fueran piojos. Un chico de mi colegio que se llamaba Ashton había tenido piojos del trimestre anterior. Y la directora le obligó a meter toda la cabeza en aguarras. Desde luego, eso mató a todos los piojos, pero por poco no mata a Ashton. También la mitad de la piel se desprendió del cráneo. Estas rascaderas compulsivas empezaron a fascinarme. Siempre es divertido pillar a alguien haciendo algo grosero cuando cree que nadie le ve meterse el dedo en la nariz o, por ejemplo, o rascarse el culo. Rascarse la cabeza es casi tan feo como eso, especialmente si se hace sin parar. Decidí que debían ser piojos. Entonces ocurrió lo más asombroso. Vi a una señora metiendo los dedos por debajo de su cabellera y el pelo, toda la cabellera se levantó en una pieza y la mano se deslizó por debajo y continuó rascando. Llevaba peluca, también llevaba guanter. Miré rápidamente al resto de las mujeres que ya estaban sentadas. Todas y cada una de ellas llevaba guantes. La sangre se heló. En mis venas me puse a temblar de pies a cabeza. Miré desesperadamente a mi espalda en busca de una puerta trasera por la cual escapar no había ninguna. Me convenía dar un salto y echar a correr hacia las puertas dobles. Las puertas dobles ya estaban cerradas y vi a una mujer de pie delante de ellas. Estaba inclinada hacia adelante sujetando una especie de cadena metálica que rodeaba los dos picaportes. No te muevas, me dije. Nadie te ha visto todavía. No hay ninguna razón para que nadie venga a mirar detrás del biombo. Pero solo un movimiento en falso, una tos, un estornudo, un soplido, el más mínimo ruido de cualquier clase y te atrapan no una bruja, sino doscientas. En ese momento creo que me desmayé. Todo aquel asunto era demasiado para un niño, pero creo que no estuve inconsciente más de unos segundos. Y cuando volví en mí, estaba tumbado en el suelo y gracias a Dios seguía estando detrás del biombo. Había un silencio absoluto a mí alrededor. Temblorosamente me puse de rodillas y miré otra vez por la arrendija del biombo.